Bueno amigos, hemos llegado al final de este paseo turístico de montaña en Montalbán. Te invitamos a que vengas a recorrer las tres maravillas de Montalbán como lo son. El Peñón, la Copa y la Neverita. Te invitamos a que nos sigas a través de las redes sociales como Twitter, arrobaexperutrarreal, en Youtube, Experiencia Ultra Real, en Facebook, Experiencia Ultra Real. No queda más que agradecer por tu sintonía y te invitamos a hacer una nueva aventura. Gracias.